Bueno, por la vía pacífica que se entreguen, que busquen la manera de que alguien lo presente, porque lo estaremos buscando. Y todo aquí el que ha cometido acciones indebidas y que está haciendo prófugo, que se prepare, porque nosotros venimos con todas las herramientas para ubicarlos y dar con ellos. Y nos enfrentaremos como ellos estén. Si están dispuestos a pelear con nosotros, vamos a enfrentarlos, en el terreno que ellos digan.